Cada marta que dejas en el cuerpo Cada trozo de piel que se quemó Cada vez que despierto Entre el canto y la oscuridad Que adentro en mí Cada vez que me parto en largo vuelo Cada vez que me alejo a contemplar Más de cierto se encuentro Más de cierto su oscuridad Alocazo en mí Algo me sostiene y me impulsa a sonreír A pesar de todo Yo sigo aquí Yo sigo aquí Otra vez conversando con desveno Otra vez añorando soledad Y el señor desconcierto Que se acerca en la oscuridad Y se acerca en mí Algo me sostiene y me impulsa a sonreír A pesar de todo Sigues aquí Con el peso de tu escuela le puedo Se hace tan menos aquí en algún lado Pero sigue en mis sueños Habitando la libertad Que salgo en mí Algo me sostiene y me impulsa a sonreír A pesar de todo Y sigo aquí Y sigo aquí ¡Gracias!